Hoy nos acompaña el estudio de Sintonía San Pedro, dos mujeres notables, Doña Josefina Arias y Doña Encarní Urbano. Bienvenida al estudio, una vez más, que ya me tenéis abandonada, ¿eh? Hacía ya un año que no pasabais a visitarme, ¿eh? ¿Cómo estáis? Muy bien. Os veo encantadoras los dos, y es que estar en activo, estar haciendo cosas, yo creo que eso nos rejuvenece, ¿verdad? Eso de estar siempre en casa con los achaques, como que no, yo creo que salir a la calle a hacer cosas, se nos olvida todo, y nos da, pues, estas ganas, ¿no?, de transmitir a los demás como vosotros hacéis, porque tenemos que recordar, me lo recordaba otra vez, Josefina, que estamos en el mes de la mujer, que se han hecho muchos actos oficiales en el mes de marzo, y, bueno, las dos habéis sido artífice de dar charlas, conferencias, engani nos trae también el libro, bueno, cuántas cosas interesantes tenéis que contarme hoy. Bueno, Josefina, vas a comenzar tú, hacemos mención, ¿te parece?, primero, bueno, tenemos que ir a Josefina, por los que no se acuerden, que yo creo que ella es conocidísima, y todo el mundo te conoce, Josefina, que ella, pues, ha ejercido de profesora, de maestra, que ha escrito libros, que nos lo ha traído aquí, muy bonito, tengo dedicados por ella, incluso mi sobrina, que le encantó, era su primer libro que le dedicaba, el de la estrellita, ¿te acuerdas?, que, bueno, con mucha ilusión, y con muchas cosas que a otros también nos ilusionan, ¿no?, porque nos hospedamos y llega adentro, ¿no?, que son cosas que nunca nos vamos a olvidar de ella, como me pasa a mí siempre que nos vemos, porque siempre tengo muy bonitos recuerdos. Y vamos a comenzar por esto el día 8 de marzo, que era, teníamos el programa de acto, que Josefina misma me proporcionó, que sí que lo había, estaba en el ayuntamiento, estaba puesto para que todo el mundo supiera de los actos. ¿Te parece que empecemos por ahí, Josefina? Sí. Bueno, primero hemos empezado con el día 8, que se homenajeó a 14 ciudadanas de aquí, de Marbella, bueno, y entre ellas estaba yo incluida, o sea, que me hizo mucha ilusión ver que cómo el ayuntamiento hacía, pues, me mencionaba, para recoger ese reconocimiento, así que muy contenta por esa parte. Después, el día 10, pues, di una conferencia en el hospitalillo sobre Josefina de la Torre Millares, una mujer polifacética que fue, pues, poeta, fue novelista, fue cantante lírica y también actriz tanto de cine como de radio, televisión y teatro. Así que fue la última voz de la generación del 28. Pero yo lo que quiero hablar de que las mujeres, que por eso yo he sacado a esta intelectual canaria a la luz, porque las mujeres estaban como muy obviadas, no se hablaba de ellas. Todos conocemos, pues, a Federico García Lorca, a Alberti, a Cernuda, también a Francisco Ayala, a muchos escritores, ¿no? Pero, sin embargo, estas mujeres, como fueron Rosalía de Castro, Carmen de Burgo, María Zambrano, Rosa Chacel, María Teresa León, pues, todas estas autoras estaban como escondidas. Claro, pero en todos los aspectos, no solamente en la literatura, ¿no? Pero en todos, porque en un chef de cocina, un hombre, los médicos, grandes médicos, grandes científicos, pero mujeres no se escuchaban. La mujer, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez, que se novia Camprubí, que, bueno, le ayudó muchísimo a él. Y las traducciones y todo. Las traducciones que hizo del indio, ¿cómo se llamaba? Ahora me acordaré. Y entonces Tagore. Y, bueno, le ayudó tanto a... Lo que pasa es que las medallas luego se la llevaba Juan Ramón Jiménez. Sí, bueno, hemos estado hace poco en Huelva y hemos visitado la Casa Museo, que es increíble, ¿no? Ese novia era una señora, vamos, maravillosa. Una mujer con una cultura, una persona que siempre estaba como muy adelantada también a su tiempo, como todas estas que te he dicho yo antes, como Carmen Martín Gaite también, como Ana María Matute, todas estas escritoras, como Maruja Mayo, también pintora, que ya te digo, mucha gente no las conoce, porque en el instituto estudiábamos todo esto de la generación del 27, a Miguel Hernández, por ejemplo, también, pues que todos sabíamos y aprendíamos, ¿no? y estudiábamos, pero, y leíamos sus poesías. Pero, o sea, a Dalí también como pintor, pero claro, ya te digo, a las mujeres no. Y hoy en día, y tampoco estudian demasiado a estas literatas y creativas y pintoras como antes te he dicho yo a Maruja Mayo. Es que aunque a Dalí se parece que le quitaban las ganas, ¿no? Y tener hijos y la casa y no destacar mucho, nunca había que sobresalir del Marielo. Ya sin sombrero, que le llamaban, pues son personas que, ya te digo, que ahora pues se está conociendo su vida, su trayectoria, su faceta literaria, porque, claro, fue un movimiento creativo, literario, de gran cultura en la España del siglo XX. Sí, bueno, más vale tarde que nunca, menos más. Y todas las cosas que quedan por hacer, ¿eh? Todas las cosas que quedan por hacer, ¿eh? Todas las cosas que quedan por hacer, ¿eh? Que quedan muchas, muchas cosas, que todavía no se ha alcanzado todo. Y muchas han perdido su vida por reivindicar y querer, ¿sabes qué? Salir como ahora, ¿no? O sea, los tiempos que estamos, ¿no? Pero que quedan muchas duchas, solo nos costan. Mira, esta señora, Joséfina de la Torre Millares, que era de Las Palmas de Gran Canaria, pues que te he dicho yo que fue la última voz de la generación del 27, cuando murió Alberti en el 1999, dijeron que él era el último. O sea, que fíjate tú, cuando ella le sobrevivió tres años, pero siempre los hombres. Menos mal que ahora lo que queremos, lógicamente, es la igualdad entre hombres y mujeres. Y por eso, pues, estamos haciendo, porque eso se vive a cabo, que es muy importante. Se verán los salarios, sobre todo, que todavía, ¿eh? Estamos cobrando a las mujeres menos, que los contratos de trabajo menos que el hombre. O sea, que todavía, por eso digo que hay mucho todavía por reivindicar. Y muchas no quieren incluso contratarla, porque se pueden quedar embarazadas, que van a faltar mucho por la menstruación, por todas estas cosas de la mujer. Entonces, pues, que tienen días, como tenemos días difíciles, ¿no? La mujer, y entonces, pues, dicen, no, no, esta va a faltar mucho, va a dar problemas. Y nada, a contratar mejor a hombres. Y bueno, pero poco a poco eso está solucionando. Claro, hace poco, Joséfina, era curioso, porque estuvimos en una charla también de mujeres empresarias, ¿no? Y hablaba mucho de, por ejemplo, de que no había un listado que dijese cuántas mujeres tienen empresa o tal, ¿no? Que, por lo visto, pues, son muchas mujeres las que, empresarias, que han montado su propia empresa, con la época de la crisis, pues, más, ¿no? Sí. Pero que no había una estadística, ¿no? La que dijese cuántas mujeres han montado su propia empresa, porque seguramente que hay más que hombres, porque son más valientes, más chapalantes. Y a la hora también de los créditos del banco, pues, también es algo que yo creo que nosotros somos más cumplidoras a la hora de decir, ah, tenemos que pagar esto, porque siempre lo hemos hecho en casa, los números, para el niño, para el colegio, esto para no sé qué, esto para no sé cuánto, esto para pagar el ocaso, esto para pagar la... ¿Verdad? Yo creo que es una cosa que no se ha ido nunca en cuenta, ni se ha sacado de la estadística, pero que sería interesante que lo hicieran, ¿no? Sí, la verdad es que siempre somos como muy organizadoras y muy responsables, y eso hay que tenerse en cuenta. Yo, fíjate, he dado conferencias sobre Antonio Machado, sobre los hermanos Álvarez Quintero, Federico García Lorca, que te he nombrado antes, Miguel Hernández, Vicente Alessander, he dado muchas conferencias de hombres, eso no quiere decir que yo no le, en su localidad literaria la tienen, pero que tenemos que estar también estudiando a esas mujeres que han hecho tanto por la cultura española, y por supuesto, claro, hay que, ya te digo, irla sacando a la luz. Fíjate que Carmen de Burgos, que también yo di una conferencia de ella, que fue una de las primeras periodistas y una de las primeras corresponsales de guerra, pues la gente no la conocía. Es más, esta también es Josefina de la Torre, el otro día vi a un conocido y dice, ¿Josefina de la Torre? ¿Y quién es esa señora? Y fíjate que es una de las figuras fundamentales de las letras canarias y españolas del siglo XX. Y sin embargo, pues, bueno, la gente quedó muy contenta, dice, pues ya nos hemos enterado que era esta mujer tan adelantada a su tiempo, tan independiente, que quería su espacio propio, que se casó y después se separó. Y después se casó luego con un actor, con Ramón Corroto, que era 23 años más joven que ella. O sea, fíjate si rompía moldes. Y que después llegó con una lucidez mental tremenda. Y murió en la calle Rivera del Manzana, en una casita de allí, en Madrid. Pero nunca olvidó a su isla canaria, a su gran canaria, ¿no? Porque ella era orgullosa, hija de gran canaria. Y nunca se olvidó del paisaje canario, de su gastronomía, de su folclore canario, de tantas cosas que, de la playa de las canteras, de tantas cosas que ella nunca olvidó. A pesar de que estuviera viviendo en Madrid. ¿Y qué proyectos tiene ahora, Josefina? Porque hemos hablado, pues, eso del Día de la Mujer, todo el programa de acto, que ha sido mucho y que todavía no se ha terminado el mes. O sea, que todavía y tal. O sea, los proyectos de aquí hasta que finalice el mes, o más proyectos que tenga después de este mes de marzo, Josefina, porque como sé que no para, porque incluso tus libros han sido solidarios. O sea, lo has hecho en beneficio también de la Asociación Española contra el Cáncer. O siempre has hecho cosas también muy solidarias. Sí, sí, y con los cuatro últimos lo escribí también junto a, después al Carly Urbano, que luego hablará. Y que también tiene algo que presentar muy interesante. Bueno, pues, tengo pensado prepararme para el mes de mayo, que es el mes de las flores, para hablar sobre el lenguaje de las flores, que es muy bonito, muy interesante. ¿El lenguaje de qué aspecto? ¿Los colores? Las flores, sí, también las voy a complementar con la energía positiva, que te dan los colores energéticos y llamativos. Y después también, pues, claro, todo el poder que tiene, ya te digo, las flores y todo su color. Ya te digo, es que es una explosión de color y olor. Es que es muy importante también, porque cuando se regala a alguien, depende de quién sea, si es tu mujer, si es tu hija, si es un amigo, si es porque quieres agradecer a otros flores que te han hecho. Es que para eso hay una gama de colores, ¿no? Es que depende para qué, ¿no? Sí, claro, sí. También es un color sedante, el verde, lo que pasa que, bueno, como te adondan también las flores con hojas verdes, pues, también eso es como relajante. Y, bueno, voy a hablar sobre ello, ya te digo, y después, pues, sí me quiero preparar para, ya, pues, si yo quiero, para noviembre, porque yo siempre trabajo con la Consejería de Igualdad, quiero preparar a la Princesa de Éboli, porque en octubre, en el 15 de octubre, leí una conferencia sobre Santa Teresa de Jesús, por su quinto centenario. Entonces, ahora, como la Princesa de Éboli está muy relacionada también con el Santa Teresa de Jesús, pues, quiero prepararme a la Princesa de Éboli. Y después, también... ¿Y dónde se darán las conferencias? ¿Van a ser en el Corso de Miraflores? ¿Dónde está pensado...? Unas veces en el Hospitalillo y otras veces en el Cortijo de Miraflores. Y después, también, no me quiero olvidar de que Gerardo Diego, en su Antología Poética de Contemporáneo, nombra a Josefina de la Torre Millares y también, claro, están dentro de sus versos, de sus poesías. Y también a Ernestina Champurzin, que también es otra de las escritoras, poetas, que quiero también estudiar el tema para después transmitirlo, que lo haré también, si Dios quiere, claro, todo es, Dios me ayuda, para el próximo año, en el Día de la Mujer. Otra... Algo habrá que hacer también en San Pedro, Josefina, que siempre, pues, en Marbella también, San Pedro, aquí tenemos el Centro Cultural, que es muy bonito para muchos sitios donde hacer cosas. Se lo diré también a Gemma Midón, la concejala de Cultura. Que te tenga también para acá, también. Y también, a ver si podemos darla aquí. Mira, la verdad es que esta conferencia del día 10 fue, bueno, una que gustó muchísimo, porque encima tuve el complemento de que un grupo de amigos del teatro, pues, interpretaron poesía de Josefina de la Torre y lo hicieron fantásticamente. Y después también, como ahora hay en el Hospitalillo, una muestra de esculturas, pues también todo el marco fue precioso. Sí, verdad. Y todo, pues, fue espectacular. Está muy bien, porque todo el mundo piensa que Marbella solamente juerga y diversión para ir a Puerto Banuy y divertirse y comer los chiringuitos. Y está muy bien que se fomente la cultura y que haya muchos espacios culturales, porque aquí los que vivimos todo el año nos gustan, nos gusta tener esos espacios culturales. Y qué bien, bueno, Josefina, que está aquí al día de todo, nos pone al día, vamos, en todas las cosas. Vamos a hablar también un poquito con Engani, que está ahí, que siempre nos cuenta cosas muy interesantes también. Bueno, ¿qué nos trae? Nos traes algo nuevo, ¿no? Algo... Esto es una creación de una obra, pero de teatro, que está con un poquito, que no se escribe últimamente, o por lo menos yo no veo que se escriba mucho teatro. Entonces, este fue un proyecto que yo hice debido a que yo escuchaba hablar a mi madre y a mi tía y tenían un lenguaje especial andaluz, que eran las palabras antiguas andaluzas. Es verdad, no se utiliza, por ejemplo, rebate. Esa es la palabra andaluza. Había un montón de palabras que una vez vino un señor a contármelo de las palabras y me alegra mucho de que estén recopiladas ahí en esa obra de teatro. Yo escuchaba mucho a mi madre y decía, y yo lo decía siempre a mi madre, digo, mamá, cualquiera que lo escuche a ti y a tita, digo, ¿no me entiende? Que si estoy floca, venga acá para acá. Toda esa serie del lenguaje que era de nuestra Andalucía, de nuestra Andalucía antigua, digo, pues esto tengo yo que recopilar. ¡Ay, qué bonito! Y entonces, para hacer una obra de teatro, ¿pero está ya en marcha? No, ahora mismo está escrito. Está escrito, ¿no? Está escrito, está publicado, está a la venta en librería Mata. ¡Qué bien! Está a la venta en librería Mata. Y trata, entonces, a raíz de ahí, me acordé de los sainetes, que también hace mucho tiempo que no se escribe sainetes. Entonces, un poco, traerlos otra vez, un poco, al público, y sobre todo el público joven, que no lo conoce. ¿Qué pasa? Que está actualizado. Aquí también hablo alrededor de ese sainete, que es el lenguaje que tenía mi madre con su hermana, que ese lenguaje lo plasmo aquí, entre la tata y su comadre. ¿Cómo? ¿Cuántos personajes hay? Pues ahí está la tata, están las dos niñas que la cría la tata, la comadre de la tata ya son cinco, también están las doncellas y la cocinera, y el jardinero. Esos son los que salen en la obra. Luego se mienta a más gente, que no salen en la obra, pero sí se mientan en la obra. Igual sería la trama de... La trama, pues aquí ya también hago un poco reivindicación de las solteras, qué pasa con las solteras, y también miento el mundo gay. Lo que pasa con el mundo gay, pues que todavía sigue siendo para las personas mayores algo de sorpresa, ¿no? Encontrarse en la familia que pudiera ver un chico o una chica que quiera vivir con una persona de su mismo sexo. Entonces también plasmo un poco para reivindicar... Claro, porque eso lo ha habido siempre, o sea, que lo que pasa es que no estaba oculto, ¿sabes? Entonces lo plasmo también la obra, pero de una forma... con un sentido de humor, de forma sencilla, una forma que... La persona que va a leerlo va a tener un rato muy entretenido, muy entretenido, animado, y luego también un poco de consejo que dejo al final, porque es un poco... Con moraleja, ¿no? Es verdad que siempre te gusta la moraleja en el libro anterior que nos presentaste. Sí, sí, siempre. Sí, había moraleja. Sí, sí. Aquí la moraleja está clara de que la persona tiene que perseguir su sueño, sea el que sea, y que no se deje de llevar por el que dirán. Que se siempre le estropean los sueños a cualquiera. Que somos muchos verdades que dirán, más cuando se viene un pueblo, ¿no? Somos grandes capitales, grandes ciudades, pues se pasa desapercibido, pero en un pueblo que tiene a todo el mundo la mirada puesta en uno, ¿verdad? En el vecino de al lado, y tal, es el que es más complicado, ¿eh? Y llevarlo a cabo más todavía, ¿eh? Una cosa es decir, no me voy a dejar llevar y otra cosa es hacerlo. Se lo he regalado también a Salas, a Manuel Salas, que fue el que dirigió a este grupo de teatro, que la presidenta se llama Regina Ugarte, que me llevo yo muy bien con ella. Sí, Regina, gracias. Y entonces, pues también se lo hemos regalado, porque lo que queremos es que ahora se represente en el teatro. ¿Y cuándo se va a hacer? Eso tiene que hacerlo ya. Hay que tratarlo, hay que tratarlo desde luego, también el editor, que es Baena, también estamos en colaboración, de forma que vamos a hacer, vamos a tratar con la gente del teatro, con los amigos del teatro, quiero ponerme en comunicación con ellos, porque esto se lleva a representar. Claro, con los mismos alumnos de las clases de teatro, y tal que lo represente. Ya sabes que los zainetes siempre han sido como muy sencillos, muy del pueblo, muy costumbristas, y de un solo acto, pero ella se ha atrevido a un zainete con seis actos. Y sabes que los zainetes eran en el siglo XIX y XX, porque antes fue el Entremé, y tú sabes que lo elevó a categoría literaria, pues Cervantes, que eso fue en el siglo XVIII. Pero entonces ella, hoy en día se escribe en cuentos, se escribe en novelas, se escribe en poemarios, pero sin embargo, poco teatro se escribe. Entonces, pues es muy importante el que se haya atrevido a sacar, porque es bueno, bueno, es muy bonito el leerlo, ¿sabes? Es bueno que la gente lo compre para que lo lea, porque es muy ameno, muy sencillo, muy claro, o sea, se entiende muy bien. En cani, porque no lo lee un poquito, un trocito, un trocito, leen un poquito, que ya no los deja así, ¿sabes? con las ganas. Lo que me gusta mucho es la entrada que tiene, porque describe un poco la casa, describo un poco, dice, no muy lejos de aquí, bajando tres o cuatro calles, se encuentra la Villa La Fuente, casa palaciega y distinguida, que trata de hacerse hueco entre tantos edificios altos y modernos, la que aún conserva una gran mansión de planta baja, con un bello jardín, donde las sombras nunca permitieron dejar paso a la luz del sol, rodeada de una verja de hierro forjado en ronda, por un herrero del tiempo de Pedro Romero. Anda, fíjate, menciona... Así es como empieza, por eso, porque también la casa guarda, yo, aquí lo que hago yo un poco, de dar el semblante de esa manera que tiene la gente, de dejarse llevar por el que dirán, que paralizan sus vidas, y paraliza hasta la casa donde viven. O sea, todo eso lo reflejo, o sea, que leer entre líneas este teatro dice mucho, muy importante y dice mucho, y sobre todo el mensaje que deja al final. Bueno, qué bonito, ¿verdad, Josefina? Yo lo aconsejo, aconsejo que lo compréis en la biblioteca Matassi. Y el teatro fue metal, pero el teatro, que es verdad que no se hace... Muy sencillo de leer, no te cansa nada. Con palabras andaluzas y todo eso. muy de la tierra y, claro, pues, y sobre todo, muy actual, porque ya sabes que los airetes, por ejemplo, de los Álvarez Quintero, pues era, como te digo, esos pasillos comedia, que hacían los... con mucho humor, aunque había algunos dramáticos, ¿no? ya te digo, normalmente eran, ya te digo, llenos de humor y costumbristas, ¿no? Pues escribían sobre las costumbres de los pueblos, sobre todo andaluzes. Y, bueno, pues ella habla de los gays. De la boda gay, de la sorpresa de la boda gay. Es interesante, claro. Temas actuales, pero en la forma del sainete. ¿Cuántos ejemplares has hecho? ¿Quién te lo ha editado? Me lo ha editado Andrés García Baena, ¿eh? Y ahora mismo se hizo la presentación en Marbella, luego está ya publicado y está a la venta en librería Mata, allí en el centro de Marbella, y luego ya lo que estamos viendo es las posibilidades de ponernos en contacto con todas las personas del teatro para llevar el proyecto de que se represente. Claro, esto seguro, vamos que seguro, más con Josefina y las dos unidas, vamos, con las dos unidas no hay nada, nada que se resista a ninguna de las dos. Porque se lo merece, es una trabajadora, nata, una persona sencilla, nada vanidosa, bueno, es tratable, bondadosa, todo lo que diga de ella es poco. Después se extraña que le diga que es mi madrina, que es mi madrina, que vamos, de verdad, de verdad, se lo merece. Como Dios dice, yo lo escribo y se juntan, claro, vamos a juntar las dos, que vamos, vale, las dos un poco así. Tenemos muchas cosas Enfocadas con la literatura Muchas cosas en común también Nos gusta también la solidaridad Con muchos temas Entonces ahí coincidimos Voy a decir que Hemos escrito que todavía No está editado Un cuentecito para los colegios solidarios Que el mío Yo lo he escrito sobre los delfines y el tuyo Sobre los perritos Irá junto Irá junto Que me vayan a presentármelo aquí Ya que no venís a presentarlo en San Pedro Pero por lo menos en la tele Estos colegios solidarios Pues ayudan a que los niños no pasen hambre Y tengan sus desayunos Que es una comida Primordial para Para poder Tener energía En el colegio Y poder asimilar mejor todo lo que los profesores Expliquen Y después también las meriendas Son las dos comidas Que van a Repartir en estos colegios solidarios Muy bien Porque antes siempre se hacía Antes las meriendas se daban en los colegios Antiguamente Se daba por lo menos la leche ¿No? Un vaso de leche Chocolate El pan Se daban en todos los colegios Las meriendas Y eso pues se desapareció Y nunca más Creo que se hizo ¿No? Pero mira A veces se vuelve La buena costumbre Así que También estamos muy contentas Y seguiremos Si Dios quiere Escribiendo Para Para otras ONGs Que lo necesiten Pues nada Os animo a que sigáis así De jóvenes De joviales Muchas gracias Me ves con buenos ojos Me ves con buenos ojos No pasan los años Mira que os conozco hace tiempo Y a Josefina más ¿No? Y no pasan los años No pasan los años Josefina de verdad No pasan los años Está divina Y yo me alegro muchísimo No saben la alegría De que vengáis a verme Así que ya sabéis Que es vuestra casa Cuando queráis Solo tenéis que venir Porque de verdad Yo estaré encantada De recibiros Muchas gracias A las dos Enhorabuena Por el libro Y enhorabuena también A ti Josefina Ya el próximo día A presentarme Que de verdad Es una persona encantadora Sí que lo sois las dos Muchas gracias por venir Hacemos una pausa Vamos a publicidad Y enseguida volvemos